En cada de los ochenta Fue el señor Caro Quintero Fue creciendo la familia Y los amigos verdaderos Desde el rancho De la Noria Y los rasgos de mi historia Al gobierno Fue enemigo y el primero en tiempo y forma Me achacaron los delitos Sin quisiera tener prueba Presumiendo ante los medios Que yo maté a Camarena Lo negué en todo momento Me dijeron No es un juego Señores, si yo jugara Creen que me estuviera riendo Esa fecha, tres de octubre Cuando daba luz mi madre Frijoles y a veces nada más Y aguantarnos el hambre Hubo llanto aquí en mis ojos Si soy hombre También lloro Me tocó una vida dura Pero nunca me vi flojo Música Música Los últimos veintiocho años Los más largos de mi vida Acepto, soy ser humano Y me acuerdo de Costa Rica Los negocios Salto y bajos Unas veces Los aliados Las traiciones se asomaron Cuando se arrimó la envidia Música Muy caro He pagado el precio Con el peso de las leyes Música Ya he cumplido mi sentencia Y me dijeron Todavía debes No señores He saldado Ya la cuenta Y mi deberes Yo no voy pa'l otro lado Y si quieren Vayan ustedes Música Música